Por la cruz, cuya fiesta celebramos, fueron expulsadas las tinieblas y devuelta la luz. Celebramos hoy la fiesta de la cruz, y junto con el crucificado, nos elevamos hacia lo alto, para, dejando abajo la tierra y el pecado, gozar de los bienes celestiales. Tal y tan grande es la posesión de la cruz. Quien posee la cruz, posee un tesoro, y al decir un tesoro, quiero significar con esta expresión, a aquel que es, de nombre y de hecho, el más excelente de todos los bienes, en el cual, por el cual, y para el cual, culmina nuestra salvación, y se nos restituye a nuestro estado de justicia original. Porque sin la cruz, Cristo no hubiera sido crucificado. Sin la cruz, aquel que es la vida, no hubiera sido clavado en el leño. Si no hubiese sido clavado, las fuentes de la inmortalidad, no hubiesen manado de su costado la sangre y el agua, que purifican al mundo. No hubiese sido rasgado el documento en que constaba la deuda contraída por nuestros pecados. No hubiéramos sido declarados libres. No disfrutaríamos del árbol de la vida. El paraíso continuaría cerrado. Sin la cruz, no hubiera sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar de los muertos. Por esto, la cruz es cosa grande y preciosa. Grande porque ella es el origen de innumerables bienes, tanto más numerosos, cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación. Preciosa porque la cruz significa, a la vez, el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. El sufrimiento porque en ella sufrió una muerte voluntaria. El trofeo porque en ella quedó herido de muerte el demonio, y con él fue vencida la muerte. La cruz es llamada también gloria y exaltación de Cristo. Ella es el cáliz rebosante del que nos habla el Salmo, y la culminación de todos los tormentos que padeció Cristo por nosotros. El mismo Cristo nos enseña que la cruz es su gloria, cuando dice, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él, y pronto lo glorificará. Y también, Padre, gloríficame con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. Y asimismo dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. Palabras que se referían a la gloria que había de conseguir en la cruz. También nos enseña Cristo que la cruz es su exaltación, cuando dice, Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Está claro, pues, que la cruz es la gloria y exaltación de Cristo.